Entre Cres en Familia El nuevo modelo de infraciario Han estado trabajando sobre todo en lo que es la limpieza De todas las áreas ecológicas municipales También algunas especies se han limpiado en algunos de los árboles En el día de hoy nos están ayudando conjuntamente con una brigada del ayuntamiento En lo que es la remodelación del área infantil Y vamos ya, este es un trabajo que de parte del ayuntamiento Ha tenido la supervisión permanente del regidor Juan Carlos Ortiz Quien ha estado aquí día tras día presente con ellos Y ya en los próximos días vamos a iniciar algunos trabajos más En lo que tiene que ver con lo que es la remodelación de este parque zoológico La ayuda de estos internos ha sido de mucho beneficio para el ayuntamiento Para la ciudadanía Es un beneficio doble Tanto lo que ellos aportan al municipio Así como también la oportunidad que le damos a ellos De poder hacer algo productivo En beneficio de la sociedad de Moca Y una manera también de que se vayan reinsertando a la sociedad Lo que queremos es que estos muchachos Tan pronto cumplan su condena Pues sean personas productivas Y que en vez de venir a delinquir Sean asimilados socialmente Para que no se sientan excluidos Que no se sientan sin oportunidades Y vuelvan entonces a las mismas situaciones que crearon Las condiciones por las cuales hoy están cumpliendo una condena Entre Cres en Familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!